Anda diciendo la gente que tú nunca me has querido Porque así lo has comentado Pero en cambio mis amigos y también otras personas Y que te han visto llorando Anda diciendo la gente que tú nunca me has querido Porque así lo has comentado Pero en cambio mis amigos y también otras personas Y que te han visto llorando Y me vienes a decir con un gesto equivocado Que tú nunca por mi amor ni siquiera has suspirado Pero pronuncias mi nombre con un dolor en tus labios Ahora dime cariñito que si me estás olvidando Contrañando tus altos y sufriendo demasiado Dime entonces la verdad para seguirnos amando Música Música He sufrido por tu amor Has sufrido por mi amor Porque el amor es sagrado Nunca vuelvas a decir Nunca vuelvas a tener tu corazón engañado He sufrido por tu amor Has sufrido por mi amor Porque el amor es sagrado Nunca vuelvas a decir Nunca vuelvas a tener tu corazón engañado Si te mueres por mi amor Como puedes ocultarlo En la puerta de tu alma hay un recuerdo grabado Un juramento de amor imposible de olvidarlo En el centro de mi pecho hay un dibujo muy claro Hay un par de corazones de ternura entrelazado Y la moda de un romance pa' vivir enamorado Música